¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ando!!! Perdóname por hacer desaynintro Voy a buscar algún nuevo integrante en el canal Si esto me llega a más de un a más de un Yo sé Ponen un like Es una meta medio pobre para mi canal Bueno saben por qué no Es una meta medio pobre Pero bueno Si llegamos un like Hacemos El nuevo integrante Para este canal El canal No a cambiar de nombre porque alguno de algunos videos que no este, o que yo si este solo ay porque molemos, así que me la pereza va, si me llaman un like o hazme un like esta venido integrante de este canal, asi que ya, pero no te lo digo, denle un like a este video por favor suscribanse, compartan mis videos y mi canal, por favor, mas importante como suscribanse y por favor compartan mi canal porque asi somos mas, vale, por favor compartan mi canal por redes sociales compartan mi canal por facebook, twitter y por whatsapp, vale, espero que por favor hagan eso para que seamos una familia grande, vale, chao